Muy buenas tardes, domingo 25 de octubre del año 2020 y como todos los domingos nos volvemos a encontrar aquí en la reunión a través de la del canal de facebook de la iglesia bautista reformada en Ituzangó provincia de buenos aires ruego al señor que todos ustedes estén bien y que hoy tengamos una excelente reunión vamos a aguardar que vayan reuniéndose los hermanos las hermanas y enseguida vamos a comenzar como cada domingo con oración a nuestro dios alabanza adoración y la predicación de la palabra del señor algo tan importante central en el culto de la iglesia cristiana el centro de la iglesia de la reunión de la iglesia cristiana es la predicación expositiva de la palabra de dios fuera de eso sí sí si no hubiera predicación no existiría ningún motivo para la reunión está bueno reunirse está bueno tener comunión está bueno cantar alabar a dios orar a dios rogarle a dios pero lo más importante es escuchar a dios y se lo escucha a través de la palabra escrita por dios buenas tardes javier gracia y paz pedro buenas tardes esta marcela por ahí también este como como decía si no hubiera oportunidad de predicar la palabra del señor esta reunión sería totalmente inválida está bueno que le hablemos al señor está bueno que adoremos al señor pero lo más importante es que el señor jesucristo pueda hablarnos a nosotros central como decía en nuestra reunión la palabra predicada de forma expositiva y hoy vamos a continuar con la serie de la epístola a los hebreos así que si si usted o tú nos estás siguiendo todos los domingos hoy nos corresponde hebreos capítulos 7 y capítulo 8 ya vimos del 1 al 6 en tres domingos consecutivos y hoy nos toca del 7 al 8 esperamos que el señor nos dé la gracia para no solamente que entendamos nosotros sino para que podamos hacer que también comprenda la audiencia de todas maneras no es algo nuestro no es algo propio del pastor o del predicador es algo que el espíritu santo hace que el espíritu santo hace en tu corazón él es el que usa la palabra de dios para alimentar tu vida de forma espiritual de manera espiritual bien vamos a comenzar en este tiempo con como solemos hacer con una oración le vamos a decir padre nuestro que estás en los cielos alabado y bendito sea tu nombre tú eres rey de reyes señor de señores amo de todas las cosas señor tú estás reinando en este momento más allá de lo que algunos piensen por la situación que le toca vivir sabemos que tú eres el rey que tú estás allí gobernando todo y que todo lo que ocurre como dices en la epístola los romanos capítulo 8 versículo 28 todas estas cosas que ocurren son para nuestro bien así que te agradecemos te bendecimos te adoramos y glorificamos en el nombre de nuestro señor jesucristo porque gracias a tu obra en nosotros su tu gracia y su perdón nos ha sido aplicado y señor porque él se llevó consigo todos nuestros pecados como no agradecerte como no amarte como no no estar atentos a tu voluntad cuando todo lo que lo que nosotros merecíamos era el castigo eterno y tú entregaste a jesucristo para que él llevase sobre sí la carga de nuestro pecado y de esa manera tú nos has hecho libres en cristo tú nos has justificado tú nos has hecho nacer de nuevo tú nos has glorificado señor y vas a terminar glorificándonos cuando estemos contigo en tu presencia en el reino final como no alabarte señor una vez más digo como no agradecerte todas estas cosas mirando lo miserable que éramos como no no llenarnos de gozo y de alegría sabiendo que tú hiciste todo lo necesario para que nosotros hoy tengamos vida y que la tengamos en abundancia y esa vida no es aquí esa vida no es libre de problemas esa vida es la vida eterna que tú nos has prometido contigo para siempre gracias una vez más señor gracias por todo te rogamos que tomes dominio y control como decimos siempre de esta reunión que seas tú hablando nuestros corazones y no hombres hablándose entre sí alabamos tu nombre señor oramos en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén y entonces vamos a comenzar esta parte con los cantos buenas tardes sabrina y pablo también gracias y paz de cristo para ustedes esta tarde y vamos a comenzar entonces cantando y lo vamos a hacer con un himno que cantamos muchas veces y no nos aburrimos y no nos cansamos de cantarlo porque dice te lo amos o dios con unánime voz somos el pueblo de dios y nos reunimos y le cantamos y le alabamos ahora ahora me van a escuchar mejor este cosa de persona mayor vio te lo amos o dios entonces el himno número 3 del himnario bautista vamos a ir te lo amos o dios con unánime voz pues en cristo tu hijo nos diste perdón aleluya te alabamos aleluya te alabamos oh cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito señor te lo amos jesús pues tu trono de luz tu dejaste por darnos salud en la cruz aleluya te alabamos aleluya te alabamos oh cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito señor te damos glor santo consolador que nos llenas de gaso y santo valor aleluya te alabamos aleluya te alabamos oh cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito señor bendito señor unidos lo ad a la gran trinidad que es la fuente de gracia poder y verdad aleluya te alabamos oh cuán grande es tu amor aleluya te adoramos bendito señor bendito señor bendito señor te adoramos bendito señor te adoramos y algo parecido le cantamos con el himno número 22 adiós demos gloria adiós demos gloria pues grande es él su amor es inmenso y a su hijo nos dio quien fue a la cruz dos sufrió muerte cruel y así de los cielos las puertas abrió da dolor al señor oiga el mundo su voz da dolor al señor nos gozamos en Dios vengamos al padre y a su hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder por darnos la vida su sangre vertió Jesús al creyentes promesa de Dios el vil pecador el vil pecador que de veras creyó en ese momento perdón recibió da dolor al señor oiga el mundo su voz da dolor al señor nos gozamos en Dios vengamos al padre y a su hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder Dios es el maestro potente hacedor y grande es el gozo que Cristo que Cristo nos da más nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá da dolor al señor oiga el mundo su voz oiga el mundo su voz oiga el mundo su voz da dolor al señor nos gozamos en Dios vengamos al padre y a su hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder amén amén cuando cantamos al trino Dios estamos reconociendo su total divinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y a él le decimos Gloria Gloria a himno número 38 Gloria Gloria a Jesús Salvador nuestro canta tierra canta su gran amor Gloria Gloria ángeles santos del cielo a su nombre ven en eterna el dolor cuenta como él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor Gloria Gloria ángeles santos del cielo a su nombre de en eterna el dolor gloria gloria a Jesús Salvador nuestro por nosotros él con la cruz cargó por salvarnos él sufrió pena de muerte del pecado Cristo nos libertó alabadle alabadle oh que amor oh que amor tan grande que nos brinda este que él mostró gloria gloria ángeles santos del cielo rindan Lord al que nos rescató himno número 41 me agrada cantar claro que sí me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús mi amado Salvador quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error mi Salvador mi Salvador te alabo mi Rey Señor mi Salvador mi Salvador te alabo mi Rey Señor a Jesús a Jesús acudí el perdón recibí y ahora feliz yo soy en él él me dijo ten fe yo contigo estaré y de toda maldad te guardaré mi Salvador mi Salvador te alabo mi Rey Señor mi Salvador mi Salvador mi Salvador te alabo mi Rey Señor a Jesús serviré predicando la luz y gozoso con él yo viviré él me da salvación y gratuita protección en la lucha constante te seguiré mi Salvador mi Salvador mi Salvador te alabo mi Rey Señor mi Salvador mi Salvador mi Salvador te alabo mi Rey Señor Señor Buenas tardes Carlos Alberto Buenas tardes Buenas tardes Horacio también Buenas tardes Nela Jesús es mi Rey Soberano y yo soy feliz y yo soy feliz Jesús es mi Rey Soberano mi gozo es cantar su olor es Rey y me ve cual hermano es Rey y me imparte su amor dejando su trono de gloria me vino a sacar de la historia y yo soy feliz y yo soy feliz y yo soy feliz por él Jesús es mi amigo anhelado en sombra suelo siempre va paciente y humilde paciente y humilde a mi lado y ayuda y consuelo me da por eso constante lo sigo porque Él es mi Rey y mi amigo y yo soy feliz y yo soy feliz y yo soy feliz y yo soy feliz porque Señor que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí me basta servirte y amarte es todo entregarme yo a ti entonces acepta mi vida que a ti solo queda rendida y yo soy feliz y yo soy feliz y yo soy feliz por ti Himno 100 en el monte Calvario En el monte Calvario se dio una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo quiero esa cruz No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo el Cordero de Dios Mi pecado y mi condenación Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En la cruz de su sangre Jesús derramó Hermosura contempló en visión Pues en ella el Cordero de Dios Pues en ella el Cordero inmolado murió Para darme pureza y perdón Oh, yo siempre amaré esa cruz Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel Al Jesús de la cruz Sus desprecios con él sufriré Y algún día en vez de una cruz Con los santos en luz Para siempre su gloria tendré Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Algún día en vez de una cruz Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Amén Qué bella historia Qué bella historia Qué bella historia De su excelsa gloria De su excelsa gloria Bajo el Salvador Jesús mi Redentor Nació en vez de una cruz Nació en vez de una cruz Como un extraño Varon de un sueño Varon de lágrimas y de dolor Oh, cuando le amo y fiel le adoro, cuando mi vida, mi Redentor, el Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de Amor. ¡Oh, qué gran misterio tan incomprensible! El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plano oculto reveló al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuando le amo y fiel le adoro, cuando mi vida, mi Redentor, mi Redentor, el Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de Amor. Don inefable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. Cristo divino, guía mi camino. Solo alumbra en mi corazón. Oh, cuando le amo y fiel le adoro, cuando le amo y fiel le adoro, El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de Amor. Amor. Amén. 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 Música tradicional, la de este himno, escrito en 1921 por el fundador del Ejército de Salvación, William Booth. Amén. 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 fue llevado a la cruz de tal manera me amó de tal manera me amó de tal manera me amó Cristo en la cruz del Calvario murió de tal manera me amó el inocente Cordero de Dios de tal manera me amó y por salvarme sufrió muerte atroz de tal manera me amó de tal manera me amó de tal manera me amó Cristo en la cruz del Calvario murió de tal manera me amó en mi lugar padeció aflicción de tal manera me amó y consumó mi eterno salvación de tal manera me amó de tal manera me amó de tal manera me amó Cristo en la cruz del Calvario murió de tal manera me amó Amén Amén El amor y la misericordia de nuestro Padre demostrada en la cruz del Calvario entregando a su Hijo Jesucristo para que pague Él por nuestro pecado como no estar agradecido y ese es el poder de la cruz el verdadero poder de la cruz el poder de la cruz no es para darnos dinero, para darnos riquezas es para darnos vida y vida en abundancia Oh al ver aquel negro amanecer Cristo en camino al Calvario El juzgado fue siendo justo y fiel clavado a una cruz, el poder de la cruz, pegado es, se hizo por mí. Era igual, pagarlo, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que su rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo malestar, su sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pegado es, se hizo por mí. Era igual, pagarlo, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció. Viendo el dolor de su creador, el velo se rasgó, se escuchó el clamor. Su obra consumó, el poder de la cruz. Pecado es, se hizo por mí. Y de igual, a cargo, fui perdonado en la cruz. Haga mi nombre allí, escrito sobre él, por sus dolores. Libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó. Su incomparable amor, su incomparable amor. El poder de la cruz, el poder de la cruz. Y de igual, a cargo, fui perdonado en la cruz. Amén. Y para terminar con esta parte. Ah no, todavía nos falta un poquito. Amén. 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 y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que albertió. Amén. Y así es, años mi alma en vanidad vivió. Himno 176. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma allí divina, gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina, gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, del pecado allí me libertó, el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró. Y de gracia yo. Y de gracia el hombre revistió, cuando por nosotros entregó, el Salvador. Mi alma allí me libertó, el Salvador. Mi alma allí divina, gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio. Dios allí me libertó, del pecado allí me libertó, el Salvador. Salvador, toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Salvador, mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me liberto, el Salvador. Amén. Vida y gracia nos dio. Y vida abundante, himno 178. Vida abundante, Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna, que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús. Con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante, Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna, que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó, el vestido del Señor. Por su fe salud recibió, por su fe salud recibió, y la vida abundante, Jesús le dio. Vida abundante, Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna, que brota siempre en mi corazón. Jesús pidió el malhechor, de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante, Jesús le dio. Vida abundante, Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna, que brota siempre en mi corazón. Amén. 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 Vida abundante. Y no pasa por las riquezas. Hymno 183. A ver si sale. A ver si sale. Oye. Y no pasa por las riquezas. Y ya... Y ya... Amén. Y ya... 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 y ciego visión me dio. La gracia me enseño a temer, de miedos me libertó. Oh, preciosa esa gracia fue para mí la hora en que creí. Peligros, lucha y tentación por gracia podré vencer. La gracia me libró de toda perdición y me lleva a su mansión. Dios ha prometido todo bien. Su palabra esperanza es mi escudo y mi porción. Mi Cristo será mientras dure mi vida aquí. La tierra como nieve derretirá el sol ya no brillará más Dios quien por su gracia me escogió por siempre me sostendrá después de años mil de estar allí brillando más que el sol podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Gracias Señor. Gracias Dios por tu gracia. Gracias porque hoy podemos cantar y podremos cantar por tiempo sin fin las glorias de tu nombre. Himno 124 Pon tus ojos en Cristo Oración Alma cansada y turbada sin luz en tu senda andarás Al Salvador mirá y vive, del mundo la luz es su faz. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, se llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Jamás saltará su promesa, que aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido expresa las nuevas de salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Himno 230, grande es tu fidelidad. Por Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallarán, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también. Unen en su junto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grandes señores, tu fidelidad, oh tu fidelidad. Y por los siglos, mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grande señores, grande señores, tu fidelidad. Este himno hay que terminarlo bien arriba, pero hoy no es el día. Buenas tardes, Horacio creo que ya lo había saludado. Cindy, buenas tardes. Franco, buenas tardes. El himno 271 dice, avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor. Toda bendición implama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor. Bueno, otra vez tenemos problemilla con esto. Vamos a ver si lo solucionamos aquí. A ver si reiniciamos esto y podemos acompañar las últimas canciones que tenemos en nuestra lista. Me parecía tan... Ya empezó a fallar uno hace un ratito. Este vamos a detener acá. Bueno, algo no anda. Gracias, Señor, por la paciencia. Arrancó otra cosa que no tiene nada que ver. Vamos a ver. Vamos de vuelta. Una probita más. Un segundo. A ver si podemos hacerlo. Bueno, a ver. Era el número 271. Avívanos, Señor. Vamos a cerrar acá. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Bueno, no aparece. Para hacerlo bien, tendría que apagar la computadora y me quedo sin transmisión. Así que lo vamos a dejar por acá. Hoy vamos a terminar aquí. No. Screen sharing was cancelled. Bueno. Este... Me avisa que canceló el compartir la pantalla. A ver si lo puedo. Voy a probar una vez más. Está muy mal esto. Vamos de vuelta. Estaríamos ahí. A ver si lo podemos salir. Si podemos salir. ¿Cómo se complica? Acá ahora sí. Ahí lo tenemos. Vamos a ir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a saltear este y vamos a ir al Señor, tú me llamas. Hino 296 entonces. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia. Una vida sin pecado, sin maldad. Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, nada tengo para darte. Solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, Señor. El llamado irresistible. Himno 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas, dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor, y da aliento al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que entre nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe, y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Javier, buenas tardes también. Todas las promesas, himno 331. Todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura dignidad. Ellas en la dura dignidad sostendrán. Y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Himno 358. Vivo por Cristo. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Ni dame imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh, Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, en mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirle mi alma eterno. Porque me ha dado tal prueba de amor. Yo hoy me rindo, por siempre al Señor. Oh, Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, en mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de Él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh, Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, en mi alma eterno Rey. Amén. Martín, buenas tardes también. Gracias y paz para ti, para... Entiendo que está tu esposa también. Amén. Himno 359. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro sol. Dócil y humilde, anhelo ser. Pues tu deseo es mi querer. Bueno, falla también aquí la pista. Vamos a pasarlo de largo. Vamos a pasarlo de largo, lamentablemente. Me parece que este también está fallando. Vamos a ver. Amén. 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 Mi, buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti. Sea así, oh Jesús, sea así. Yo soy débil, mi Señor. Dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré. Cuando vas junto a mi Salvador, junto a ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti. Sea así, oh Jesús, sea así. Háblame, oh mi Señor. Quiero oír tu dulce voz. Y saber que quieres tú. Háblame, séñame en plenitud. Junto a ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti. Sea así, oh Jesús, sea así. Sea así, oh Jesús, sea así. Amén, amén. 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 Y el himno 460. Hermosa canción, escrita por nuestro hermano Bill Gaider. Porque Él vive 460. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, paz y hasta la tumba, porque él triunfó y dice, porque él vive, triunfaré mañana, porque él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por él, canta la iglesia, grato es tener. A un tierno niño tocar su pie, gozo nos da, pero es mejor. La dulce calma, que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque él vive, triunfaré mañana, porque él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por él. Yo sé que un día, el río cruzaré, con el dolor batallaré. Y al ver la vida, triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque él vive, triunfaré mañana, porque él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por él. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Bueno, otra vez tenemos problema con la pista. Bueno, dejémoslo aquí. Ya está. Suficiente por hoy. La paciencia es larga, es tensa, pero llega un momento que mejor hacer otra cosa. Así que nos quedamos con seis minutos menos de canción, pero es importante estar juntos. Saludamos a todos, creo que a nadie dejé pasar por alto. Están todos allí. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestras canciones. De paso descansamos la voz. Un momento. Y mientras ustedes buscan en la Biblia Hebreos, capítulo 7, les voy a contar algunas cosas que han ocurrido esta semana. Hemos tenido, algunos han visto algunas discusiones y algunas. Hemos encontrado también algún material viejito que teníamos guardado. Gracias a que Facebook nos recuerda cada tanto cosas que hemos escrito antes y las hemos republicado. Y los días... Gracias, gracias Franco. Ya tendremos una Super i7 aquí con todo separado. Una computadora para pasar la música y otra computadora para hacer la transmisión. Con soñar no se pierde nada. Dios no me dijo en ningún momento que me iba a dar todo eso, pero la esperanza nunca se pierde. No, decía que tenemos muchas discusiones a lo largo de la semana a través de las redes. Y compartí un texto muy interesante de nuestro hermano Juan Manuel Vaz, de España, donde él dice que lo atacan porque él menciona a ciertos predicadores que enseñan falsa doctrina. Y lo mismo nos pasa un poco a todos. Lo cierto es que no vamos a dejar de enseñar la sana doctrina y no vamos a dejar de denunciar la doctrina errada. A dejar de lado que pasen por el lado nuestro los falsos predicadores y falsos maestros. Los vamos a denunciar. Ahora, no es nuestra misión específica denunciarlos, pero es parte de nuestra misión denunciarlo. Está escrito en la palabra. Lo hemos estudiado en las epístolas de Pablo. Y lo vemos cuando el autor de la carta a los hebreos escribe todo lo que escribe. Justamente lo escribe para evitar los errores que estaban sufriendo, las predicaciones erróneas que estaban escuchando estos hermanos hebreos que habían venido al evangelio de Jesucristo. Así que, como siempre, la iglesia sigue orando, todos oramos para que el Señor nos fortalezca y nos siga manteniendo firmes en este lugar en donde nos ha puesto. Estaba observando que hay mucha gente que pasa, ve, mira los videos y pasa de largo. Algunos escriben, otros no ponen nada. Algunos se ríen, hacen comentarios jocosos. Pero nosotros seguimos en lo que el Señor nos ha enviado. Por tanto, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. No hay que predicar solo a los hermanos que vienen a las congregaciones. No. No hay que predicar solo a la iglesia. Hay que predicarle a toda criatura. Es nuestra obligación y es nuestro gozo también cuando podemos hablar con las personas. Porque la palabra viva de Dios da vida y da vida en abundancia. A todo aquel que cree, los pecados les son perdonados, nace de nuevo, pasa de muerte a vida. Así que miren si no tenemos motivaciones para seguir predicando. Hay personas que les gusta estar muerta, les gusta estar revolcada en el barro. Y ahí ya no es nuestro problema. Pero seguimos predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como nos recomienda nuestro hermano, el apóstol Pablo. Esto como dato. Estuvimos reunidos el martes también en la reunión de estudio bíblico. Sé que se reunieron los niños en la semana también. Supongo que el jueves habrán tenido también la reunión. Así que vamos bien, vamos en marcha. Aquí en la ciudad de Ituzangó, el municipio ha publicado un método para que las iglesias puedan reiniciar de a poco las actividades. Pero es bastante complicado de cumplir y está todo en veremos. O sea, lo hicieron como para decir, no es que no estamos pensando en ustedes, pero las restricciones son muchas. Y por otro lado está la responsabilidad de los dirigentes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, la responsabilidad de cuidar también la salud de los hermanos de la iglesia. Entonces, por ahora seguimos en esta metodología que hemos adoptado. Bueno, como dijimos hace poquito, cuando se normalicen las actividades, a medida que se vayan normalizando, vamos a mantener esta metodología también para que otras personas que no pueden llegar y están lejos, también tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios sin ningún tipo de agregado ni de quita. Así que bueno, esas son las novedades. Así que vamos a ir entonces a nuestra palabra. Vamos a ir a Hebreos en el capítulo 7. Recuerdan que veníamos hablando en el capítulo 6, capítulo anterior, en los capítulos anteriores hablábamos del sacerdocio de Jesucristo, Jesús, sumo sacerdote, en la orden, según el orden o la orden de Melquisedec. Y acá el capítulo 7 comienza justamente diciendo porque este Melquisedec, del que viene hablando, como dijimos el domingo pasado, rey de Salem, es muy interesante esto de Salem, no lo dije anteriormente, pero Salem es la palabra que significa paz, o sea que Melquisedec es rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Salió Melquisedec a bendecir a Abraham, no a cobrarle los impuestos, sino a bendecir a Abraham. Y Abraham, de propio motu, de propia motivación, dice en el versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Esto está cuando vemos el libro de Génesis, en el capítulo 14, cuenta esta historia. Abraham viene de vencer en la batalla, el rey de Salem, Melquisedec, sale a bendecirle, como sacerdote del Dios Altísimo, sale a bendecirle, y él, motu propio, le entrega el 10% de todo el botín de guerra. Esto implicaba armas, esto implicaba animales, esto implicaba personas, esto implicaba todo lo que encontró en su camino a Abraham y se llevó consigo. Recuerden que él le dijo al sacerdote, te doy todo, y el sacerdote le dijo, no, solamente déjame a las personas. Y él, en definitiva, decidió dejarle todo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días. Es decir, aquí el autor de la carta a los hebreos nos está diciendo claramente que el rey de Salem es una persona eterna, una persona eterna, no tiene principio, no tiene fin, no tiene padre, no tiene madre. El rey de Salem era el Señor Jesucristo en persona, recibiendo la adoración y bendiciendo a su vez a Abraham. Dice, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio eterno. El sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio eterno. A partir de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario, el oficio sacerdotal, tal como lo enseñaba el pueblo de Israel, y tal como hoy algunas sectas o religiones tienen sus sacerdotes, que era el sacerdote, era el intermediario entre Dios y los hombres para ofrecer gracias de Dios a los hombres y ofrecer sacrificio de los hombres a Dios. Por lo tanto, como Jesucristo fue el holocausto final, el holocausto definitivo, ya no era más necesario el servicio de los sacerdotes. Esto terminó, culminó, en el momento en que Jesucristo murió en la cruz. Obviamente, como digo siempre, los sacerdotes dijeron, no, no nos vamos a quedar sin trabajo, este no era el Mesías, vamos a coser el velo del templo y sigamos nosotros. Y eso les llevó 35 años más de usurpación de cargo, ¿no? Así que el templo, en definitiva, en el año 70, de nuestra manera de contar, fue destruido. Rey de Salem, rey de paz, sin padres, sin madres, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Sacerdote eterno. Si es para siempre, es eterno. El para siempre no tiene fin. Es para siempre. Tenemos que tener en claro esto. Entonces, dice en el versículo 4, considerad, pues, cuán grande era éste que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esto es un punto interesante para rever aquello que hemos hablado en otras oportunidades con respecto al diezmo. Hay ciertos grupos que exigen el pago del diezmo a los hermanos de sus congregaciones, a los miembros de sus congregaciones. Obviamente, esto es un hecho puntual en la historia. Esto no establece una ley que diga hay que pagar los diezmos porque Abraham pagó los diezmos. Los diezmos, como dice bien aquí el autor de la carta, viene luego el diezmo del pueblo levita, el diezmo para el pueblo levita. ¿Y quién le habilita el diezmo a los levitas? ¿Quién le debe o le debía, en realidad, el diezmo a los levitas? A sus hermanos, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. O sea, los miembros de las tribus de Israel. Pero además de esto, y solo como un paréntesis en lo que estamos hablando, exigía la ley del diezmo, que era un impuesto para el templo, la ley del diezmo era para mantener el templo y debían pagarlo los agricultores y los ganaderos, los ganaderos, no los granaderos, los ganaderos, agricultores y ganaderos que obtenían el fruto de la tierra prometida. No eran ganaderos o no eran agricultores, no tenían que pagar el diezmo. Nunca, jamás, en la historia del pueblo de Israel, los no ganaderos o que recibían el fruto de la tierra, debían dar el diezmo, ninguno. Los pescadores no daban el diezmo, los carpinteros no daban el diezmo, los constructores en general no daban el diezmo, los que hacían ladrillos no daban el diezmo, nadie daba el diezmo salvo los agricultores y los ganaderos. Me sale granadero, no sé por qué. No era nadie que usaba granadas, era ganadero. Entonces, aprovechando este tiempo, explicamos, el diezmo era para un grupo en particular de los hijos de Israel y era con un motivo preciso que era alimentar a la tribu de Leví que estaba a cargo del templo. Ya no hay tribu de Leví, ya no hay templo, ya no hay nada de esto, por lo tanto, el diezmo terminó el día que Jesucristo fue colgado en el manero, en el madero, y expiró. Justo cuando él dijo, consumado es, se terminó la ley del diezmo, entre otras leyes del Antiguo Testamento. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando del Señor Jesucristo. Este hecho ocurrió mucho antes, mucho antes, de que la ley mosaica dijera que había que pagar los diezmos. Es otra cosa. Es un hombre escogido por Dios que reconoce al sacerdote, al rey y sacerdote Melquisedec y le da los diezmos. Fíjense que interesante. Le está hablando el autor de la carta a los hebreos. ¿Quién era el personaje bíblico más importante para los hebreos en el primer siglo? Abraham. Varias veces Jesús discute con los escribas y los fariseos y dice que él es mayor que Abraham. Y fíjense lo que dice aquí, el versículo 7. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec, el rey de paz, el rey de Salem, el rey de justicia, bendijo a Abraham. Por lo tanto, Abraham era menor que el rey de Salem. ¿Quién era el rey de Salem? El rey de gloria, Jesucristo nuestro Señor. En esto que en teología se llama una teofanía, una visión del hombre, de la persona divina manifestada visiblemente. Se llama, repito, teofanía. Y el versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente, dice el versículo 8, reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Miren, el autor de la carta a los hebreos está hablando de Abraham. y está hablando de Melquisedec. El padre Abraham, para los hebreos, era una persona que había vivido hacia miles de años, pero que estaba muerto. Porque muchos ni siquiera entendían que las almas vivientes van a la presencia del Señor. Es el día de hoy que hay grupos religiosos que enseñan que el alma duerme en un sueño como si estuvieran estado en coma. el alma obviamente no respira, no come, el cuerpo no necesita el alimento, pero el alma, dicen ellos, está como dormida, está en un sueño, no sabe nada. La palabra de Dios nos enseña de que las almas, cuando dejan el cuerpo mortal, pasan a otro estado, que puede ser el Sheol, si no es un hijo de Dios, o puede ser junto al Señor Jesucristo. Esto enseña la Escritura. Pero hay grupos que niegan esta realidad, pero miren lo que dice aquí. Dice, y aquí, versículo 8, ciertamente reciben los diezmos de hombres mortales, los levitas recibían los diezmos de personas que morían, pero allí recibe uno de quien se da testimonio de que vive. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Abraham, Isaac, Jacob, están vivos. Melquisedec, el rey de Salem, el rey de gloria, Jesucristo, vive, y vive para siempre, y vive desde siempre. No tiene padre, no tiene madre, no tiene principio y no tiene fin. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Jesucristo. Y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque Levi también es descendiente de Abraham porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El gen el gen de Levi es el gen de Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, Jacob fue bendecido y elegido por Dios para ser el padre de Israel, del pueblo santo de Dios y de todos los hijos de Jacob Dios escogió a Judá. De Judá vino el rey David, de Judá vino el rey de reyes y el señor de señores porque María o Miriam tanto como Joseph o José su padre Miriam y Joseph eran de la tribu de Levi. Era la línea de la promesa que el señor nuestro Dios hizo en el paraíso en Juan capítulo 3 versículo 15 la promesa de Dios hecha a Adán la promesa de Dios hecha a Abraham la promesa de Dios hecha a Moisés es la promesa del hijo de Dios encarnado como cantábamos hace un momento el hijo de Dios encarnado es la promesa desde el principio y hasta que Jesucristo vino a este mundo recuerde cuando los magos de Oriente vinieron a Jerusalén buscaban al rey de los judíos que había nacido ellos sabían perfectamente que había una señal en el cielo que había sido determinada para que el día que esa señal que nosotros no sabemos cuál fue puede haber sido una alineación de planetas puede haber sido una estrella en particular ellos hablan de una estrella hablan de un fenómeno astronómico que ocurrió ellos vinieron buscando al rey de los judíos al prometido desde Génesis capítulo 3 porque dice el versículo 11 si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico si los levitas fueran suficientes para hacer el sacrificio porque bajo él recibió el pueblo la ley estamos hablando de Abraham estamos hablando de Levi estamos hablando de la descendencia Abraham no tenía la ley pero Dios le explicaba y Dios le hablaba y Dios le hacía hacer cosas a Abraham y Abraham obedecía Moisés obedeció muchas órdenes de Dios antes de que existiera la ley Dios le entrega la ley a Moisés otro día vamos a hablar de eso pero dice si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico ellos creían que lo perfecto era el sacerdocio levítico que necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote si el sacerdocio levítico era suficiente para pagar por el pecado del pueblo para que era necesario otro sacerdote y un sacerdote según el orden de Melquisedec y un sacerdote que no fuese llamado según el orden arónico miren hay una secta bastante conocida en el mundo están prácticamente todos los países del mundo ellos enseñan que está vigente el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec ¿no? obviamente que es porque no leen la escritura aquí dice claramente cómo es si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico o sea el sacerdocio de Leví que es el sacerdocio de Arón ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote? un único sacerdote único sacerdote según el orden de Melquisedec me sigue no hubiera sido necesario levantar un sacerdote del orden de Melquisedec si el sacerdocio hubiera sido válido lo mismo pasa hoy con un montón de sectas religiosas que tienen sacerdotes o sea intermediarios entre Dios y los hombres y que le enseñan al pueblo que solamente a través de ellos se puede acceder a Dios le dicen al pueblo ustedes no tienen que leer la Biblia porque la Biblia la entendemos nosotros ustedes son demasiado brutos demasiado animalitos para entender la Biblia la Biblia la entendemos solamente nosotros bueno obviamente que hoy muchos no van a aceptar que enseñan eso pero es lo que enseñan por decirlo de otra manera son los únicos y exclusivos administradores de los dones de Dios entonces si no te bautiza uno de ellos te vas al infierno si a pesar de estar bautizado no no tenés este la confirmación de tu fe este a una determinada edad aunque estés bautizado te vas al infierno si no si estás bautizado y tenés la confirmación pero no participás de ninguna orden religiosa te vas al infierno si tienes esas tres cosas pero no te casas no te casan ellos no te unen ellos en matrimonio te vas al infierno miren hay siete sacramentos en la iglesia de Roma que enseñan cosas como lo que yo le estoy diciendo y cuando te estás muriendo en el lecho de muerte si no viene el sacerdote a ungirte con aceite y aunque tengas los otros seis no vas al cielo te vas al infierno porque ellos hablan de otra de otra de otro invento este eh pero el señor dice que hay dos lugares a donde ir o al cielo con él o al infierno donde el fuego no se apaga y el gusano no mueve no existe la tercera posición en el en el espacio eterno entonces si fue si la perfección fuera por el sacerdocio levítico está bien sigamos con el sacerdocio levítico pero está claro que no es por el sacerdocio levítico no necesitamos sacerdotes ahora todos los creyentes en jesucristo tenemos el sacerdocio de cristo él tiene el sacerdocio según melquisedec y nosotros tenemos el sacerdocio de cristo todos somos sacerdotes porque ya no hacemos de intermediario entre dios y los hombres sino que lo que somos sacerdotes es para servir a dios porque cambiado el sacerdocio dice versículo 12 preste atención por favor a este texto porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley esta mañana temprano atendí un llamado telefónico de desde Bolivia una persona que me llamaba interesado por los valenses y obviamente lo atendí como corresponde pero empezó a hablar y me di cuenta que era una persona que practicaba la fe de Helen Harmon White enseñada por Helen Harmon White llamada adventista del séptimo día y entonces empecé a decirle no mire nosotros somos así expliqué todo lo que nosotros hacemos y por qué no somos como ellos obviamente que en un momento determinado escuché clic cortó no me escuchó más no le interesó escuchar igual estuvimos hablando bastante tiempo pero digo si la perfección fuera el sacerdocio levítico no habría necesidad de cambiar la ley pero la ley dice claramente el autor de la epístola a los hebreos clarísimo porque no hay vuelta de hoja en una frase dice porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley la ley tiene que cambiar cuando cambió la ley la ley cambió cuando Jesucristo murió en la cruz allí cambia la ley ¿sabe por qué? porque Jesucristo cumplió toda la ley todo lo que debía cumplir cualquiera de nosotros Cristo lo cumplió y pagó alto precio por nosotros el perdón de Dios me gusta decir esto y repetirlo el perdón de Dios no es barato el perdón de Dios no podemos pagarlo pero no porque es gratis y nada más sino porque es imposible que cualquiera de nosotros llegara de alguna forma a pagar el sacrificio del Hijo de Dios el Hijo de Dios se hizo hombre y como hombre murió en la cruz siendo un perfecto cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo pero vuelvo al tema cambiado el sacerdocio es necesario que cambie la ley ¿cambió la ley? sí cambió la ley ¿la ley está vigente? sí la ley está vigente pero cambiada no es exactamente igual a lo que era la ley ahora la ley ha sido cambiada ¿por qué? porque Jesucristo cumplió las obligaciones de la ley para que nosotros podamos ser salvos si Jesucristo no hubiese pagado en la cruz por nuestros pecados nosotros no tendríamos ninguna absolutamente ninguna posibilidad de ser salvados seguiríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados como estábamos antes de que el Señor Jesús nos levantara y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar Jesucristo Jesús el hijo de Dios hecho hombre no pertenecía a la tribu de Leví Jesús el hijo de Dios hecho hombre era sacerdote según el orden de Melquisedec fue es perdón es sacerdote según el orden de Melquisedec pero no era de la tribu de Leví porque nadie de la tribu de Judá sirvió alguna vez en el templo nadie de la tribu de Judá fue sacerdote en el templo nadie porque manifiesto es dice el verso 14 que es que es lo manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés con respecto al sacerdocio Jesucristo es el sumo sacerdote único sumo sacerdote único sumo sacerdote no hay otro sacerdote ni habrá otro sacerdote según el orden de Melquisedec él es el único sacerdote según el orden de Melquisedec que no tiene fecha de nacimiento ni tiene fecha de caducidad o de fallecimiento él es eterno no tiene padre no tiene madre es eterno es Dios creador del cielo y de la tierra por él fueron hechas todas las cosas él es el sacerdote según el orden de Melquisedec y por eso puede serlo porque no depende de la carne ni de la sangre entonces ¿de dónde viene el Señor Jesucristo? de la tribu de Judá ¿de dónde dice el autor de la carta a los hebreos que vino Melquisedec de la tribu de Judá? aquí está poniendo en igualdad al al rey de Salem Melquisedec que estuvo hablando con Moisés con Jesús el hijo de Dios hecho hombre los está igualando les está diciendo muchachos fíjense este este que ustedes mandaron a crucificar este es el rey de Salem que habló con Abraham mayor que Abraham por eso Abraham le dio los diezmos mayor que Abraham por eso Abraham recibió la bendición de de Melquisedec y dice el versículo quince y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible un eterno un ser eterno una persona eterna vida indestructible dice la palabra de Dios en el salmo 110 pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec qué maravilla qué maravilla aquí clara clara claramente está enseñando el autor de la carta que Jesucristo es el mismo rey de Salem el Melquisedec que habló con Abraham en la antigüedad y que recibió los diezmos de Abraham y que bendijo Abraham dice el salmo 110 juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec sacerdote para siempre eterno sacerdote eterno sacerdote ya no hace falta más ningún sacerdote si en tu iglesia o en tu comunidad o en tu asamblea o en tu reunión hay alguien que se hace decir sacerdote dice yo soy sacerdote y no es y no dice tú también porque en realidad todos somos sacerdotes según el orden de Cristo somos sacerdotes de Cristo pero si alguno se pone en un lugar más alto pues yo soy el sacerdote y me tienes que hacer caso o yo soy el apóstol y me tienes que hacer caso sal corriendo de allí por favor huye pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec versículo 18 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia ya no es más necesario el mandamiento entonces se anula los mandamientos están para cumplirse pero básicamente están para mostrar qué es lo que a Dios le desagrada si algo ya está cumplido y ya no hay nadie que pueda desagradar a Dios al respecto el mandamiento ya no tiene razón de estar ya no tiene razón de ser pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios leo la frase completa para que no quede duda de lo que estamos hablando ahora esto de lo que estoy hablando de lo que estoy escribiendo dice el autor no fue hecho sin juramento y veamos a ver qué nos dice el salmo 110 otra vez pero en el versículo 4 este que leíamos recién ¿no? dice juró el Señor no es el Señor pensó no es el Señor se le ocurrió no dice el Señor juró y no se arrepentirá porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes los de la tribu de Leví y el hermano de Moisés a Arón y su descendencia ellos no fueron escogidos con juramento los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes casi tiro el foco pero este sí con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá ¿eh? Salmo 110 versículo 4 reitero por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto si había alguna duda de que estaba hablando del Señor Jesucristo si alguien pensó bueno el pastor dice que está hablando del Señor Jesucristo pero ¿dónde dice esto? bueno lea está aquí por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto ¿cómo se puede ser fiador de un pacto jurado por Dios? por eso enseñamos siempre que el pacto somos una iglesia que cree en el pacto pero el pacto no es un pacto de Dios con el hombre es un pacto de Dios consigo mismo es un pacto de Dios consigo mismo dice el Señor yo haré esto y lo va a hacer porque es un pacto consigo mismo por eso Jesús es fiador de un mejor pacto Jesús es el fiador porque él pagó el precio de nuestro pecado él es la garantía criador el garante del pacto y los otros sacerdotes que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar no se comparan con este ¿por qué? más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable seguramente un judío religioso le hubiera preguntado de haberlo tenido cerca al autor de la carta pero entonces Jesús murió y si Jesús murió el sacerdote murió el sacerdocio perdón el sacerdocio murió con él muerto el sacerdote muere el sacerdocio en la tribu de Levi era así los sacerdotes iban cambiando a medida que iban muriendo los sacerdotes eran todos de la familia de Levi eran todos descendientes de Levi obviamente Levi ya estaba muerto hacía mucho pero era el sacerdocio hereditario Jesús no heredó ni heredará no lo heredó él ni lo heredará a nadie el sacerdocio él es sacerdote eterno del Dios altísimo rey de paz sacerdote del Dios eterno los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar pero este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por esto y solamente por esto puede salvar permanentemente puede dar vida eterna puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo viviendo el sacerdote viviendo siempre para interceder por ellos no necesitamos intercesores ya tenemos al sumo intercesor no necesitamos sacerdotes sacerdotes humanos humanos necesitamos cristianos que entiendan lo que la palabra de Dios enseña y nada más que eso por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre eternamente para interceder por ellos yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el que en mí cree tiene vida eterna y no perecerá jamás pero el que no cree ya ha sido condenado no es que se condena ahora ya estamos condenados y así estábamos nosotros condenados también pero cuando el Señor nos da la fe salvadora la fe para creer en él nos hace nuevas criaturas y como dice también Pablo he aquí las cosas viejas pasaron son todas hechas nuevas puede salvar perpetuamente Jesús puede salvar perpetuamente porque Jesús es el rey de Salem que habló con Abraham Jesús es el que habló con Moisés desde la zarza el mismo Jesús que se encarnó el hijo de Dios vamos a aclarar el hijo de Dios habló con Abraham el hijo de Dios habló desde la zarza el hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús y hoy nosotros decimos Jesús es el hijo de Dios y por lo tanto podemos ir para atrás y decir Jesús habló con Abraham Jesús habló con Moisés pero para evitar alguna dificultad de mala interpretación Jesús es el Dios encarnado hijo de María nació del vientre de María pero engendrado por Dios Dios dio su divinidad y María Dios dio la humanidad a el hijo de Dios Dios usó a María para que María le diera la humanidad al hijo de Dios encarnado ese es el mérito de María Miriam su nombre real Miriam más este tiene entonces un sacerdote inmutable ¿por qué? por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos este versículo tiene dos puntos que a mí me interesa recalcar esta tarde uno de ellos está donde dice hecho más sublime que los cielos Jesucristo no es un ser creado nosotros somos seres creados somos criaturas de Dios Jesucristo no es un ser creado el hecho de que Jesucristo siendo Dios no 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 tomara para así el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse como dice la escritura y viniera en humillación humillación total a tomar forma de hombre que pagara en la cruz que viviera una vida santa y perfecta que pagara en la cruz por nuestro pecado que muriera que fuera sepultado tres días y tres noches en una tumba prestada que se levantara de los muertos que hablara con todos los testigos que habló y después ascendiera en una nube a los cielos ese no fue creado es el creador hecho hombre dice la escritura que por él fueron hechas todas las cosas que están hechas el creador el dios de Abraham el dios de Isaac el dios el que se le apareció a Moisés Jesucristo hoy para nosotros Jesucristo en aquel entonces nada más que el hijo del hombre el hijo de dios los profetas lo llamaban el hijo del hombre él puede salvar perpetuamente ¿por qué? porque nos convenía un salvador así un sacerdote así era santo era inocente era sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos en ese aspecto es que aquí el autor dice hecho más sublime que los cielos hecho dios pero Jesucristo no fue hecho dios o formado dios por lo que hizo sino que él era dios y vino a hacer lo que hizo a veces las palabras en nuestras traducciones tienden a generar una sombra de duda de la cual nosotros tenemos que librarnos rápidamente Jesús no fue hecho su trabajo lo lo puso en un lugar de altísimo reconocimiento para nosotros él es digno de toda alabanza y de adoración hay quienes andan diciendo por allí que el único a quien hay que adorar es es dios y el hijo de dios no merece nuestra adoración sin embargo claramente la escritura dice que nuestros hermanos nos enseñan que se han arrodillado delante de él que han adorado al señor aunque algunos aunque algunos vengan a decirnos que la palabra prosquineo que se traduce adoración tiene otros significados miren si la palabra prosquineo tuviese otros significados este no diría que es pecado este inclinarse delante de las estatuas esto está en éxodo capítulo 20 en el decálogo dice no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni te inclinarás delante de ellas la palabra inclinar allí del hebreo cuando se traduce el griego es la palabra prosquineo lo que está diciendo es no te arrodillarás para adorar porque de hecho uno puede estar arrodillado haciendo un trabajo reparando reparando una este algo de plomería en casa muchas veces tenemos que estar arrodillados pero no estamos arrodillados adorando al caño o al sifón de la pileta cuando habla del prosquineo está hablando de arrodillarse en adoración rindiendo culto por eso las personas que se arrodillan delante de imágenes de yeso de cartón de plástico o láminas están cometiendo un gravísimo pecado odiado por Dios por qué porque el único que merece adoración es Dios y Jesucristo merece ser adorado por lo tanto Jesucristo es Dios no hay duda al respecto la otra frase la otra palabrita o conjunto de palabras de esta de esta oración en particular que quiero recalcar es donde dice en el versículo 26 seguimos ahí dice santo inocente sin mancha dice apartado de los pecadores mire que interesante no Jesús comía con publicanos y y y se le acercó una prostituta y y y los fariseos si te supiera quién es Jesús sabía perfectamente quién era que Jesús comiese con publicanos y pecadores no tiene nada que ver con esta frase Jesús comía con personas pecadoras pero él siempre estuvo apartado de los pecadores doctrina básica de la iglesia de Jesucristo la separación la iglesia de Jesucristo eclesía es un grupo llevado aparte es una asamblea llevada aparte apartada de qué apartada de los pecadores o sea no puedo utilizar el hecho de que Jesús se sentaba con publicanos y pecadores para yo sentarme a la mesa de los de los burladores como dice el salmo uno no lo puedo hacer tengo que marcar la diferencia si estoy en un lugar donde hay varias personas y uno de ellos cuenta o hace una broma o hace un chiste de mal gusto no puedo reírme no debo reírme poderme puedo reír seguramente pero no debo reírme con ellos tengo que apartarme porque Jesús vivió toda su vida en esta tierra su vida humana apartado de los pecadores pero no comía con los publicanos sí pero estaba apartado de ellos cuando Jesús fue a la boda de Caná de Galilea había muchísimas personas seguramente la gran mayoría la gran mayoría eran pecadores y redentos no personas escogidas por Dios él fue allí con sus doce discípulos por los doce apóstoles escogidos por él y uno de ellos era el traidor Judas Iscariote pero él no estaba en comunión con Judas Iscariote él estaba apartado de Judas Iscariote como de todos los demás pecadores él no comulgaba con el pecado de los pecadores todo lo contrario él se apartaba de los pecadores como va a ser el día del juicio cuando diga no los conozco apártense de mí hacedores de maldad apartado de los pecadores y digo esto porque todavía hay mucha gente que nos quiere enseñar que Jesús se reunía con con escribas fariseos con cobradores de impuestos y con prostitutas entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo de ninguna manera si yo no sé que una persona es algo de esto no tengo problema el problema cuando lo sé recordemos que Jesús sabía todo de todos nadie le tenía que contar quién era la mujer que le estaba limpiando los pies absolutamente nadie él sabía perfectamente quién era y qué estaba haciendo le predicamos a los pecadores pero no comulgamos con los pecadores apartado de los pecadores versículo 27 no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados el sacerdocio el sacerdote cuando iniciaba el día comenzaba el día ofreciendo un sacrificio por sus propios pecados parte del diezmo que venía al templo que recordemos dije hace un momento el diezmo era ganado y grano los que diezmaban eran los agricultores y los ganaderos y que traían traían alimento a la casa de dios al templo traían alimento para que era el alimento para que pudieran subsistir los levitas y que hacía el que traía el alimento comía con los levitas comía lo que traía junto con los levitas lo que sobraba se lo guardaban los levitas el grave problema que encontró el señor dios con los sacerdotes era que metían la mano en la lata sacaban robaban de los alfolíes los diezmos y las ofrendas que el pueblo traía y de esto habla malaquías cuando dice que le robaban y además en el hebreo la palabra robar no está claro que sea robar pero es otro tema porque que no tiene necesidad dice de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego los del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo Jesucristo es el último sacrificio necesario por eso a Dios no le agrada tu sacrificio a Dios no le agrada ningún esfuerzo que hagas porque la salvación no es por obras hay gente que camina 70 kilómetros creyendo que porque camina 70 kilómetros Dios le tiene que hacer un favor y esto no solo lo enseñan sino que lo alientan conocí pocos religiosos que desalentaban este tipo de actividades en sus congregaciones pocos no duraron mucho recordemos que Martín Lutero era un monje católico apostólico romano recordemos que lo mismo pasó con la gran mayoría de los reformadores ahora hubo personas anteriores a a los reformadores que conocemos nosotros que condujeron pueblos a la fe cristiana sin ser religiosos sin ser ministros ordenados por la iglesia de Roma y hay muchos no son pocos hay muchos veamos dice el versículo 28 porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres la orden o el orden de Levi eran los sacerdotes eran hombres escogidos por Dios pero eran hombres débiles pero la palabra del juramento posterior a la ley hecha al hijo en el salmo 110 hecho perfecto para siempre los salmos son escritos posteriormente al reinado de David algunos de los salmos son escritos por el propio rey David pero esto ocurrió después de la ley ¿me sigue? después de la ley por lo tanto dice claramente la ley constituye sumos sacerdotes según el orden de de Aarón según el orden de Levi a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre ¿a quién? al hijo de Dios ahora bien dice el capítulo 8 versículo 1 el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ¿a dónde te sentaste? salmo 110 dice el señor dijo a mi señor ¿quién está hablando? el rey de Israel y dice el señor dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies el señor entendemos que es la majestad divina el señor el padre Dios el padre Dios la divinidad le dijo a mi señor a Dios el hijo siéntate a mi diestra si el señor si el hijo de Dios está sentado a la diestra a la derecha quiere decir que Dios allí está a la izquierda dice el señor enviará desde Sion la vara de su poder domina en medio de sus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec que leíamos hace un rato dice el señor está a tu diestra ¿quién está a la diestra? ¿Dios o el hijo de Dios? tenemos que entender la palabra de Dios como está escrita Dios es invisible Dios no tiene arriba abajo izquierda derecha adelante atrás Dios es invisible nadie nunca jamás le vio el grave problema que tienen algunos religiosos es que han creado una figura de Dios y el Dios padre es un viejito y el Dios hijo es un joven sentado uno al lado del otro ahora imaginemos nosotros la figura del viejito y el joven el viejito le dice al joven siéntate a mi diestra a la derecha ahí y después dice dice que el viejito está a la derecha no se entiende ¿cómo? ¿quién está a la derecha? ¿el hijo o el padre? este es un grave error que muchos muchos cometen de confundir cuando dice a la diestra del poder de Dios cuando dice a la diestra de la divinidad ¿no? nuestro texto a ver me fui del contexto donde estaba este ya llegó Hebreos 8 dice el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos la diestra es la derecha la diestra lo que está a la derecha es lo que conduce la mano derecha la espada en la mano derecha ¿eh? normalmente 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 hay una hay una cierta cantidad cantidad de personas que hoy nacen este laterales izquierdos o sea que funciona el cerebro al revés y en lugar de manejar la espada con la derecha la manejan con la izquierda pero estamos hablando concretamente de lo supremamente natural o lo comúnmente natural lo natural es que las personas sean más bien diestras que siniestras este durante mucho tiempo fíjense ustedes durante mucho tiempo la palabra siniestro y de hecho creo que muchos siguen usando hoy en día lo ponen como algo malo este a cierta a cierto movimiento político lo llaman la derecha y al otro movimiento lo llaman la izquierda y todo lo que es izquierda lo ven como malo lo mismo pasa con el blanco y el negro ahora cuando la biblia habla de la derecha no necesariamente está hablando de que hay dos tronos trono hay uno solo y el hijo de dios está sentado en el trono al que está sentado en el trono sea gloria onda etc al que está sentado en el trono si no la biblia nos hablaría de dos tronos hay un trono al lado del otro y a lo mejor alguno diría y debería haber tres tronos porque está el padre el hijo y el espíritu santo pero el grave error es pensar que la persona del padre o la persona del espíritu santo tienen forma corpórea y de ninguna manera el hijo de dios se manifestó de forma corpórea se encarnó en un hombre y en la antigüedad antes de encarnarse en la persona de jesús se aparecía como persona delante de los hombres y ahí está melquisedec y ahí está hablando con moisés desde la zarza y ahí está hablando con pablo el hijo de dios entonces ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos es muy interesante esto que le explicaba de la derecha porque algunos han cambiado la idea o o influido con la idea de de que jesús está sentado a la diestra del padre tanto así que han modificado el texto del del credo cuando el credo debería decir sentado a la diestra de dios no sentado a la diestra del padre pero sabe que esto ha traído tanta influencia que hay canciones evangélicas que dicen sentado a la diestra del padre y la biblia no dice en ningún lugar sentado a la diestra del padre y si dice sentado a la diestra de dios sentado a la diestra del trono sentado a la diestra de la majestad como leemos nosotros aquí sentado a la diestra la diestra es el lugar de poder jesucristo es a través de quien la divinidad hizo todo lo que nosotros vemos todo lo que nosotros vivimos lo que hay a nuestro alrededor allí está la mano creadora jesús o sea el cristo el hijo de dios es la mano creadora ministro del santuario ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre el templo de dios el tabernáculo de dios jesucristo es el tabernáculo de dios jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros del tabernáculo de dios nosotros somos las piedras vivas que se van uniendo poco a poco construyendo el nuevo templo de la nueva jerusalén allí estamos nosotros allí aparecemos nosotros el constructor del verdadero tabernáculo no levantado por hombres sino que levantó el propio señor porque todo su sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley fíjense los sacerdotes siguieron presentando ofrendas según la ley a pesar de que jesucristo ya había entregado el sacrificio máximo había hecho el sacrificio póstumo había dicho consumado es pero el sacerdocio continuó continuó hasta el año 70 así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote pero los sacerdotes que hay ahora sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo que se le dijo se le dijo mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Moisés hizo un tabernáculo construyó un tabernáculo pero el modelo del tabernáculo no lo diseñó Moisés el modelo del tabernáculo le fue dado a Moisés por el señor y le dijo Moisés construye esto que era el tabernáculo el tabernáculo era un edificio desarmable era móvil hecho como tiendas de campaña pero que tenía divisiones en las cuales se ponía el el arca del del pacto luego habría todo un espacio cerrado donde nadie podía entrar salvo el sumo sacerdote luego habría otro espacio donde podían entrar los sacerdotes y después había otro lugar en donde estaba el pueblo figura del templo que luego construyó el hijo del rey David figura del templo figura de Cristo si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote pero ahora tanto mi mejor ministerio el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas pero ahora tanto mejor ministerio servicio es el de Cristo cuanto es mediador de un nuevo de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque respondiendo los dice y aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto si aquel pacto hubiera sido sin defecto no habría necesidad de un segundo pacto porque reprendiéndolos dice y aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto el pacto de la ley porque ellos no permanecieron en mi pacto porque es imperfecto el pacto porque ellos no permanecieron en mi pacto y que hizo Dios entonces y yo me desentendí de ellos como no es que Israel es el pueblo eterno de Dios no el señor se desentendió de ellos por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré está hablando Dios y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades esto está en Jeremías capítulo 31 hay un viejo himno que canta que dice aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré ellos serán por pueblo yo seré porque bueno el texto lo dice así es aquí que vienen días dice el señor en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice el señor pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el señor daré mi ley en su mente la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice el señor porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré y no me acordaré y no me acordaré más de su pecado está hablando de la iglesia hermano hermana está hablando de la iglesia no está hablando del pueblo de Israel el pueblo étnico está hablando de la iglesia está hablando del nuevo pueblo de Dios del pueblo nuevo un pueblo diferente formado por gente de todas las naciones también de Israel y quizá primero de Israel Jesús era judío sus primeros discípulos eran judíos Saulo de Tarso fue el primer judío no judío porque si bien era judío por historia y tradición había nacido fuera del pueblo de Israel por eso es usado por el señor como apóstol a los gentiles allí entran los gentiles pero a los gentiles también les predicaron otros predicadores no fue solo Pablo el que predicó a los gentiles otros predicadores predicaron a los gentiles y después de Pablo otros predicadores predicaron a los gentiles quienes eran los gentiles en ese momento eran todos los demás que no eran judíos los romanos los sirios todos los griegos todos porque a todas partes fueron los predicadores del evangelio de Jesucristo llevando la buena noticia ya no queda cerrado al pueblo étnico de Israel porque acá lo dice en el texto en Jeremías dice yo fui como un buen esposo pero ustedes me engañaron dice otro texto dice por cuanto me fuiste infiel yo te di carta de repudio carta de divorcio Dios se divorció de Israel del Israel étnico del Israel estado pueblo y voy a buscar un pueblo nuevo adoradores que me adoren en espíritu y en verdad no importa si son judíos o son samaritanos no importa si son gentiles esos son hebreos no importa es un pueblo que yo mismo construiré dice yo pondré mi ley en su mente y en sus corazones no es algo que hacemos nosotros es algo que Dios hace con nosotros por eso como no estar agradecido a Dios cuando Él hace todo lo necesario para que nosotros formemos parte de este pueblo y ellos me serán a mí por pueblo somos el pueblo de Dios hay una canción que dice somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz que lástima que mucha gente canta la canción y no tienen ni idea de lo que esto significa porque que cantan estas canciones hay miles millones podríamos decir que nunca nacieron de nuevo este es el momento para decirle al Señor Señor me doy cuenta que he pecado contra el cielo y contra ti el Señor está hablando está mostrando esta realidad y nos está diciendo arrepiéntete el Señor está llamando Él dice arrepiéntete cuando nosotros sentimos ese arrepentimiento es porque algo ha cambiado en nosotros como cantábamos domingos pasado el himno me ha tocado me ha tocado el Señor me ha tocado y ya no soy más el mismo el Señor me ha tocado me hizo de nuevo me hizo renacer yo estaba perdido Él me dio vida y vida en abundancia esto es lo que dice la palabra del Señor y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor ahora cuando dice todos no habla de todos los seres humanos habla de todos los escogidos de Dios habla de la casa que Él hace del nuevo pacto que Él hace con la nueva casa de Israel la nueva casa de los que luchan con Dios después de aquellos días pondré mis leyes yo dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos yo dice el Señor escribiré en su corazón las leyes yo dice el Señor seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo nosotros no amamos a Dios sino porque Dios nos amó primero Dios tomó la iniciativa Él hace la tarea más importante Él cargó todo el pecado toda la carga de nuestro pecado sobre los lomos de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo murió en la cruz pagando por toda esa carga de pecados ¿qué podemos hacer nosotros? nada nada ni siquiera el creer es una obra nuestra porque Dios nos da la fe para que podamos creer dice la Escritura que la fe es don de Dios somos salvos por gracia por medio de la fe y esto es don de Dios no por obras para que nadie se glorie este es el mensaje que predicamos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades gracias Señor gracias Dios porque hoy podemos decir en alta voz que tú nos has hecho nuevas criaturas que tú nos has perdonado todos nuestros pecados los pasados los presentes y los futuros gracias oh Padre porque has puesto nuestro corazón el rechazo al pecado gracias Señor porque hoy podemos decir que somos mejores que ayer y gracias Señor porque estamos seguros que también seremos mejores el día de mañana porque tuya es la obra Señor permite que podamos ver con claridad todo lo que quieres que hagamos y que no fallemos oh Dios guíanos en tu luz protégenos de las tinieblas que nos rodean protégenos oh Dios de nuestros enemigos tú prometes Señor que nos protegerás confiamos que esto es así por eso lo agradecemos también oh Dios lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor nuestro Salvador aquel que siendo Dios no apreció el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló a lo sumo viniendo en forma de hombre y como hombre vivió una vida perfecta santa limpia sin maldad sin pecado y como hombre soportó el castigo de mi pecado de nuestro pecado del pecado de tus escogidos gracias Señor gracias por tu amor y gracias por tu misericordia sin la cual nosotros estaríamos en el mismo estado de muerte y de pecado gracias gracias Señor por este tiempo gracias Señor por cada hermano cada hermana que hoy está compartiendo con nosotros esta esta reunión gracias por todo oramos en el nombre de Jesús Amén dice Alejandra saludos Alejandra que buenas noticias la paz esté con ustedes hermanos Martín exactamente es la imagen de Cristo si si eso es lo que estábamos explicando Melquisedec es la propia imagen de Cristo Franco de Angelis pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo al espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra esto es el contexto también donde dice Franco que dice la letra mata que nos dicen a nosotros no hay que estudiar la Biblia porque la letra mata no acá esta es la explicación la letra mata la ley la ley dice estás muerto en delitos y en pecado y la gracia dice estás vivo por gracia de Dios no por obras para que nadie se gloríe gracias Franco no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas Mateo 5 17 vine a cumplir dice el Señor y en Efesios 2.14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derrumbando la pared intermedia de separación pregunta de Franco ¿por qué diferencia entre el primer pacto el viejo y el segundo el nuevo? bueno justamente por esto lo que decíamos recién si bien nosotros decimos hay un pacto divino el pacto de Dios pero el pacto tuvo una parte primera que es lo que la mayoría entendemos que es el antiguo pacto que comienza con la ley de Moisés y el hombre o sea el pacto de Moisés es una parte del pacto una parte importante del pacto pero tiene como finalidad demostrar al hombre que no puede salvarse por sus obras el hombre no puede ni quiere obedecer la ley de Dios por eso viene el pacto de gracia esta esta copa dice el Señor cuando enseña la cena del Señor es la copa del nuevo pacto en mi sangre Cristo pagando el costo lo que se debía nuestra deuda por el pecado por eso habla de doble del nuevo y el viejo recordemos que el autor le está hablando a los hebreos para los hebreos el pacto era uno solo y era el pacto de Dios con Moisés y lo demás este era cartón pintado el pacto perdón el pacto de Dios con Abraham reflejado en la ley de Moisés y de ahí no había más nada ahora el Señor dice dense cuenta ninguno de ustedes pudo cumplir por lo tanto era necesario hacer un cambio en el pacto que termina produciendo un cambio en la ley ya cumplidas las cuestiones de la ley por Jesucristo en la cruz hay leyes que no valen más porque no es por obras para que nadie se gloríe no es por ayunos no es por tiempos de apartarse o de orar ¿no? este y Pedro compartió el texto de Jeremías Jeremías voy a buscar la canción de Jeremías es una canción un himno muy viejito hace muchos años que no no lo escucho y no lo cantamos tampoco pero si lo puedo encontrar estaría bueno porque este dice texto bíblico ¿no? canta texto bíblico y canta esto aquí que vienen días en que nuevo pacto haré ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios este di la melodía recuerdo exactamente así que no no lo voy a cantar a ver si hay algo más nuevos comentarios dice dice nuevo comentario a ver entendido gracias gracias a ti de hecho si la ley mata de hecho si la ley mata porque nadie pudo cumplir a excepción de Cristo exactamente Martín es así el único que cumplió fue el Señor Jesucristo y gracias a Dios por la gracia si no fuera por la gracia de Dios no había ningún cristiano predicando el evangelio en ninguna parte del mundo es solo por gracia y como dice nuestro hermano Pablo Wosher en el mundo hay dos religiones solo dos religiones la de la gracia el cristianismo que predicamos nosotros y todas las demás las de las obras todas las demás tienen algo de obras y un poquito de obra hecha por tierra la gracia de Dios manosea estropea pisotea la sangre de Cristo si algo puedo hacer yo para ser salvo estoy pisoteando la sangre preciosa del Cordero de Dios y dice Gáratas 3.10 puso franco porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición exactamente es así pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas me parece que se está cortando la internet en cualquier momento me quedo me quedo sin señal me dice que estoy en el aire estoy en el aire hermanos hermanas amigos amigas quizá hoy nos escuches por primera vez bienvenido o bienvenida el próximo domingo dios mediante nos volveremos a encontrar a partir de la hora 18.30 el mes de octubre perdón el próximo domingo ya estamos en noviembre disculpas estamos en noviembre habíamos dicho semanas anteriores que íbamos a retocar el horario para no empezar tan temprano porque hay hermanos que trabajan los domingos y que como el sol se oculta más tarde el horario de cierre de los negocios es un poquito más tarde así que vamos a vamos a ir viendo quizá el próximo domingo ya anunciemos la reunión a la hora 19 en lugar de las 18.30 no más para que todos puedan estar pero sí un poquito más para los que trabajan a la tarde del domingo así que si la iglesia no dispone lo contrario lo vamos a conversar en la semana estaríamos comenzando el próximo domingo pero a las 19 horas domingo primero de octubre y otro tema que quiero hablar con todos ustedes les quiero contar y quiero que participen también es que como el mes de noviembre tiene cinco domingos y tiene cinco lunes pero tiene cinco domingos el domingo 29 de noviembre se me ocurrió se nos ocurrió hacer una reunión abierta sin un tema central específico sino que podamos abrirlo y responder preguntas en línea que las personas se acerquen y puedan hacer preguntas es una prueba después el diciembre volvemos a a las reuniones habituales como siempre pero esta es una idea que se me ocurrió dado que hay cinco domingos y los cinco domingos son cosas raras en el mes usar el domingo 29 de noviembre para hacer una reunión abierta quizá lo hagamos en la plataforma de Facebook o quizá lo hagamos en la plataforma de YouTube pero pensemos en esto es una una idea porque la verdad que es compartir un poco lo que hacemos en la semana con los hermanos del Instituto Bíblico y cuando nos reunimos a conversar que otras personas puedan ver cómo funcionamos y por ahí quien le dice algún hermano en su casa prepara una canción y podemos escuchar también a otras personas cantando que es lo que más extraño yo de las reuniones que otros canten y no ser el único que canta aunque yo sé que los hermanos en su casa cantan pero yo no los puedo escuchar sería bueno así que quedamos así nos despedimos esta es la la emisión dominical de de la iglesia bautista reformada de nituzangó y le pedimos a todos que nos sigan cada domingo a partir de la hora 18.30 por nuestra página de facebook iglesia bautista reformada es facebook.com barra ivreformada punto 1689 y allí durante la semana y todos los días ponemos algo para los que se interesan también pueden encontrar más información de la iglesia en triple w bautista reformado punto o r g tengo otro mensaje alguien puso otro mensaje martín y yamila gracias y paz dios nos guarde sobre todo sobre todo que nos guarde de nosotros mismos así es así es gracias martín gracias a todos franco yamila martín ya dije este javier gustavo pedro franco ya dije alejandra alejandra un gusto tenerte con nosotros pedro ya está franco ya está martín javier cindy también cindy anthony y por supuesto julieta nela carlos alberto sabrina pablo también ustedes y creo que no me olvide de nadie javier ya lo mencioné un abrazo grande y gracia y paz de cristo para todos ustedes dios mediante el próximo domingo nos estaremos volviendo a encontrar en el medio de la semana también a través de las redes sociales y como siempre a través de mi whatsapp que ustedes todos saben que está abierto y dispuesto para lo que ustedes necesiten gracias y paz